Brandon Ayuk desafía a los San Francisco 49ers. Notamos todos los detalles. El general manager del equipo, John Lynch, le dijo a reporteros que esperaba que Brandon Ayuk, el receptor estrella del equipo, se presentara a entrenamientos el pasado miércoles. No sucedió así. Incluso el general manager está amenazando con multar al jugador si mantiene su huelga. Esa es la presión. Brandon Ayuk no concedió ni un solo paso. El receptor puede estar molesto después de la extensión de contrato de CeeDee Lamb con los Dallas Cowboys, que se suma a la extensión de contrato de Justin Jefferson con los Vikings, que se suma a la extensión de contrato de Jalen Waddell con los Dolphins, que se suma a la reestructura de contrato de Terry Hill con Miami. ¿Ven la temática? Por supuesto que Brandon Ayuk lleva bitácora de cada una de estas extensiones y se cree merecedor de dinero similar. O sea que en San Francisco hasta el momento no parece estar de acuerdo. Por lo pronto, los 49ers firmaron al receptor Terrence Marshall el pasado miércoles. La ex segunda ronda de las Panteras tuvo una buena pretemporada, pero no parece reemplazo directo para Brandon Ayuk. ¿Crees que el receptor estrella de los 49ers juegue con el equipo en semana uno? Vamos a ver en la que sigue comentarios. Que siempre no. Dice el head coach de los Cincinnati Bengals que se equivocó con Jomar Chase. El head coach Zach Taylor le dijo a reporteros el pasado martes que Jomar Chase iba a practicar sin limitaciones. Sin embargo, un día después, dice que habló demasiado pronto y que Jomar Chase sigue día a día. Se presentó Jomar Chase a las prácticas el pasado miércoles, es cierto, pero llegó tarde y en ropa casual. No entrenó con sus compañeros. Según Ian Rappaport, NFL Network, Jomar Chase y Cincinnati han hablado de una extensión de contrato que superaría la de Justin Jefferson con los Vikings por solamente un centavo. Los Cowboys firmaron al corredor Dalvin Cook a su equipo de práctica. Puede ser elevado al roster activo en cualquier momento. El corredor de 29 años sorprendió a los Cowboys con su entrenamiento del pasado martes. Y aunque viene de una mala temporada con los Jets y Ravens el año pasado, suma casi 6,500 yardas totales y 46 touchdowns en su tiempo con los Vikings del 2019 al 2022, periodo en el que consiguió cuatro apariciones de Pro Bowl. Por lo pronto, los Dallas Cowboys usarán a Ezekiel Elliott, Rico Dattle, Deuce Vaughn y a Dalvin Cook en su backfield. ¿Te parece suficiente para competir esta temporada? Los Commanders firmaron al receptor Noah Brown, exjugador de los Houston Texans. El contrato es por un año y cifras financieras no reveladas. Y este jugador de 27 años tuvo un rol importante con el equipo la temporada pasada. Atrapó 33 de 55 targets para 567 yardas y dos touchdowns en 10 juegos, incluyendo 7 titularidades con un rol bastante digno. Promedió 17.2 yardas por recepción, número 4 más alto de la NFL. Puede asentarse como receptor número 2, ya que hay jugadores importantes y prometedores, pero ninguno consolidado en ese rol detrás de Terry McLaurin. Los Steelers nombraron a Russell Wilson como su coreback titular. Y no nos engañemos, en Pittsburgh no hubo competencia de coreback. El G-coach Mike Tongling dice que fue una decisión difícil porque ambos corebacks se condujeron de forma correcta en este verano y no descartó que Justin Fields se ha utilizado en paquetes especiales para aprovechar su talento único. El tema es que Russell Wilson estuvo lastimado casi todo el offseason, entonces realmente no podemos hablar de una competencia en Pittsburgh. Gana por su nombre, por su historia, por su experiencia y por el respeto que la franquicia le tiene. Pero no porque haya demostrado un nivel suficiente para competir o no este año. Para competir, tú tienes que estar en el campo y Russell Wilson apenas pudo jugar hace algunas semanas. Por lo pronto, Steelers está debajo en las apuestas por tres puntos en su visita contra Falcons en semana uno. Y hablando de Falcons, acaban de vender a su coreback Taylor Hennigke a los Chargers. El acuerdo es por una sexta ronda condicional y así, el coreback de 31 años se convierte en el coreback número dos de los Ángeles Chargers, desplazando a Easton Stick que ha mostrado bastante poco en la NFL y sobre todo en esta pretemporada. Hennigke completó casi 55% de sus pases para 890 yardas, 5 touchdowns y 4 intercepciones con los Falcons en 5 partidos, incluyendo 4 titularidades. El récord de su carrera es de 13 victorias, 15 derrotas y un empate. Justin Herbert ha estado bastante afectado por lesiones últimamente. Se perdió los últimos 4 juegos de la temporada anterior por una fractura de dedo y se perdió casi todo el training camp por una facitis planta. Así que la llegada de Taylor Hennigke es bastante bienvenida. Con su salida, Michael Penix Jr. se convierte en el suplente directo de Kirk Cousins en los Falcons. Los Patriots nombraron a Jacoby Brissett como su coreback titular. Los Lions firmaron al receptor Allen Robinson y al receptor Donovan People Jones a su equipo de práctica. Los Bills hicieron lo mismo con el receptor KJ Hamler. Los Broncos firmaron al ala cerrada Donald Parham a su equipo de prácticas. Viene de los Chargers. Los Panthers hicieron lo mismo con el ala cerrada Jordan Matthews. Los Chiefs firmaron al ex coreback de Patriots Bailey Zappi a su equipo de práctica. Boston Scott es nuevo corredor de Steelers pero también está en el equipo de práctica. Los Commanders adquirieron al tackle defensivo John Ridgway III de los Saints. Los Packers tomaron al pateador Rayden Arveson. Los Chiefs firmaron al corredor Samash Pirine ex jugador de Broncos. Los Colts recuperan a su corredor Trey Sermon tras su lesión de isquiotibial y los Raiders están preocupados por la lesión de pie de su ala cerrada novato Brock Bowers no ha practicado en los últimos 10 días.